Hola que dice que hace Que pasa Nautic Pues nada chicos Aquí estamos de nuevo en Extreme Chef Survival Y vamos a seguir con el temita que Que teníamos aquí Que habíamos dejado y vamos a Continuar con el rollo Ah por cierto No he hecho trampas Bueno en teoría es hacer trampas Pero no las he hecho porque En teoría el mapa me debería de dar Esto que veis aquí En el Ender Chest pero lo he puesto yo Según el videotrailer Esto te lo tendrían que dar porque es que si no El reto de Tener un farmeo de todos los alimentos posibles No se podría tener Y esto es lo que viene en el videotrailer Que es lo que te dan y lo cojo Nautic ya sabe lo que es Y nada Vamos a empezar pues Anda Lloviendo Ya ves Madera tenemos Ah vale Voy a hacer un baúl Hemos empezado a grabar 57 ¿No? Eh Supongo Por ley 56 Voy a hacer dos baúles Y los voy a poner aquí Bien Guardo los baúles en vez de la madera Y voy a guardar esto de aquí Vale Esto es un Spawner de cerdo Que no sepa que nos dan dos huevos de cerdo Y un spawner de cerdo Pero bueno Esto ya se puede quitar de aquí ¿No? Tú has hecho Ah Esto nos enseñó en el último capítulo Que había hecho Nautic aquí Que había hecho la plantación aquí Mientras que yo estaba haciendo el Perry Vale O sea que Uy Me he apartado las piernas Bueno Ve quitando eso Cobrestone tienes ¿No? Toma Coge un pico Y haz algo Y coge Cobrestone o algo Que te he ido para tapar esto Uy Un creeper Oye Oye Me das un pico de mierda de madera Pa No tengo Pa picar aquí Cobrestone Ah si tengo un Cobrestone Que dice que tengo un Cobrestone Te iba a decir No Te hago un pico Pero no tengo Y si tengo O sea Tienes Cobrestone Y me das un pico de madera aquí ¿Hola? Porque no me he dado cuenta Que estaba arriba a la derecha Es normal Claro Esta es la de Hércules Esta es la mía Hostia Creeper Que no se porque yo Habla de Hércules Cuando Cuidado Vale Muerto Ehm Cogemos este ¿Cómo se hace el zombie? Hijo de puta Es que esto ya lo he tenido Diga ¿Cómo? Eh Que pecado Bueno nada Es con manzanas de oro Y no sé que voy a dar más Si no recuerdo mal Vale Vale Bueno pues nada Vamos a seguir aquí dándole Chicha al tema ¿Cuánto Cobrestone tienes A todo esto? Hostia no Uff Eh Nada 35 Vale ¿Quieres? Eh Si Dame un poco 35 Nomás que has picado Tío Si Pues nada Dale ahí Chicha Tranquilo que voy picando Voy a hacer un pico Bueno voy a agrandar He hecho bastante Hostias Llamar a la puerta Hostia Te he matado Hostia Ala tío ¿Se ha llevado la puerta? Y mi espada ¿La tienes tú? No No me jodas Se ha caído todo Creo La pechera El casco La espada Oh my ¿Para qué lo llevas encima? Yo lo tengo todo guardado Nomás que la espada Yo la llevo encima Pobre cico Miralo Mira todo desolado Tú Tú Asómate Asómate Eh Eh Como de enganche Chaval Cabrón Que no lo he hecho a posta Sí Claro Hola Que no lo he hecho a posta No tengo nada Tío Me he quedado sin el pico Que estaba creando Ni nada Toma Hostia Voy a quitar esto de aquí Joder la lluvia tío Eh Oye no creo que se enfaden tus suscriptores por quitar la lluvia ¿no? No hombre Hemos dejado el curso de la naturaleza ¿no? Se me cago para el curso Hemos dejado ahí El curso de la naturaleza Que siga su curso Que alivio para los oídos Por Dios Eh Toma Que tras el árbol te deja un pico Me he quedado sin nada Putadón Oye Es que es muy poca de irte aquí tío Puta mierda Tengo yo catorce Tengo yo catorce en la mano ¿eh? ¿Catorce? Sí Ah lo que has quitado aquí ¿no? Ajá Ay va he pedido también la La azada tío ¿Sí? ¿Me has cogido tú? No Pues escribí una Porque hay que parar esto Te hago una Toma Te la subo Pues nada Vamos a seguir aquí Eh 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 Oh Que maquina Visa Ah mira Que asco Aquí hay siete de dirt Guardado Toma Estoy aquí Vale ¿Para qué quiero partir? Pues para que sigas ampliando la parte de arriba ¿no? No Si ya está de cuatro No pero es que como tenemos que hacer una plantación de todos los alimentos Pues eso Pues de cuatro Esto A ver Espérate Que hay que hacer esa de sandías De melones Que esto tiene que estar en esta fila Cuidado que por aquí abajo hay un boquete A ver si te va a caer Eh Dime Tenemos que llevarnos El césped para arriba ¿Qué césped? ¿Es todo aquí abajo? Pues ya sabes Hijo puta ¿Tienes más dirt? Eh Eh Tengo tres ¿Qué haces? Hace una escalera Para que Suba la dirt ¿no? ¿Para que suba la dirt? Para que suba el grass Coño El grass ¿Y para qué quieres que suba? Si esto va a ser Plantación También es verdad Madre mía Tío ¿Qué digo yo? Que ¿Dónde hay melón? Eh Aquí Lo guardaré Hola Toma Toma Con dos semillas sobra Toma Hecho tres La otra Te la guardo aquí Ahí toma La de calabaza Joder 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 Hola, hola, hola Pero cuántas calorías hay aquí Cuatro Ahí está Ahí está Está hecho un Está hecho un Dime Un agrícola, eh Hombre Sí, y ahora Ah, vale Que van a crecer en el otro lado Vale, bien Para que efectivamente Quisieron crecer en ahí Efectivamente Tomas ahora una de melón, eh Y esta Al lado del De la plin Será de calabaza, ¿no? O sea, eso De calabaza Vamos a ver Vamos a ver Eso que En cordobés En cordobés Arriba hay agua infinita, ¿no? Sí Vale Pero no hay cubos, tío O sea, los tres cubos que tenemos Es de lava Sí, ahora Ahora hago yo un apañito Con los cubos Tira la batona por el culo Ahí A un lado No, 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 no Espérate Ahora hago yo una cosa No ¿Y el agua? Para que quiere el agua Ahí, si arriba hay, ¿no? Hombre Pero ¡No! ¡Sí! 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 ¡YES! ¿Por qué? Déjame, déjame reírme más aún Uy, qué pena Está aquí el, 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 el gear ¡Qué putada, tío! Menos mal que he llevado poca cosa encima Digo, vas a llevar el gear Y ya sí que va ¡Uf! Esta sí ¡Qué putada! ¡Qué putada, tío! Vamos dos a dos No te digo nada, ¿eh? No, tú has muerto tres ya ¿Cómo que tres? ¿He muerto? La que te caíste La que te mató la araña Y la que te he matado yo ¿Cuándo me he caído, tío? Te caíste, ¿no? No Me aguanté en el agua ¿No te acuerdas? Ah, es verdad No es que yo soy aquí Trepado profesional ¿Qué oye? ¡No! ¡Qué putada, tío! Vamos a ver Retos, retos molonen Retos que molen ¿Qué hay que hacer? Hay que, hay que, hay que buscarnos un noble corcel Vamos a... Esto estará hoy en 5 y 8 fondos ¡Pero espérate! Espérate Dame madera ¿Dónde hay madera? Aquí Hostia, ¿cómo se hacían las vallas? Ya las estoy haciendo yo Vale Vale, ya está ¿Dónde lo ponemos? Aquí Iba a decirte donde la seta Pero claro, es que está la seta Mira Bueno, pues vamos a gran Aquí Ponlo aquí ¿Y la seta te la va a llevar a otro lado? Que se quede Y la seta todavía no molesta Hola La cuestión La seta era para hacer comida Que lo dijo el suscriptor Sí, vamos Como si no lo supiera ya Que es para hacer comida Pero joder Si te había olvidado Muy bien Es que no se te puede dejar de hacer nada Por Dios Deja puerta Aquí voy a poner la puerta Espérate Vamos Vamos Rudolf Esto no se mueve Ahora Ahí va Que me voy No, no, no Quieto Rudolf está loco Rudolf le pone el perro ¿Sabes? Míralo Al perro, hola Al perro de hola Al cerdo Te va, te va tuyo ¿Eh? Te va Voy Voy Vamos Andale ¡Noooo! Se ha vuelto el cerdo, en serio Hijo de puta El cerdo, cabrón Hijo de puta Puto cerdo de mierda, tío Te has quedado sin corcel Bueno, pero ya Ya tenía corcel, hemos completado Ese reto, eh Ahora este Que te pides Bitch, bitch Ah Dale, como era, ya no me acuerdo Rufus ¿Qué haces? Que me vas a matar Rufus, quieto ahí, eh Ni se te ocurra que te veo venir Eh A ver Voy para arriba Vamos a plantar esto por aquí, no? ¿Dónde podemos plantar? Ahí mismo yo creo que crecerá, no? Que ya muerto 3 Hostia, ¿tú sabes que me he caído con todas las semillas de árbol que teníamos? No Y con todos los bombil que teníamos, lo harto La madre que te mario, tío Hostia, pisa Anda, mamón Anda Hostia, flipalo No cojas nada por si acaso Vaya asco, tío No te caerás con Con armadura, no? Eh, no, la armadura está aquí, perdón En fin, tío Pues nada Perdón A conseguir todas las semillas otra vez Y todos los bombil A ver si se hace de noche y... Con los esqueletos es fácil, hombre No llego ¿Hola? ¿Dónde vas a parkourero? Toma ¿Has visto eso? Que parkour Que yo a ese no llego Ya voy Vale Así bajamos los porculeros Los porculeros Tengo estilo, chaval, bajando escaleras Vale, hemos hecho esto para los cerdos Hay que expandir más, en el próximo capítulo tenemos que expandir más, eh Pero mucho más, mucho más Eh, 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 eh Te veo venir ¿Qué, qué, qué? Ah, que bueno Te veo venir empujarme ya Bueno, pues... Yo creo que vamos a ir dejándolo aquí A ver qué tal se nos da en el próximo capítulo Tenemos que ampliar muchísimo, muchísimo esto, eh Ya ves Tenemos que ampliarlo bastante porque tenemos que hacernos una casa también Que es uno de los retos también A una mala lenta me va a hacer fuera de cámara para no aburrir a los suscriptores Porque vaya tela Como me pega aquí a... A coger cobblestone y ponerla, vaya tela Bueno, también es verdad Bueno, para la próxima nos pegamos un ratillo ahí picando cobblestone Y nos ponemos a... A... Espera, te voy a guardar la semilla esta Sí, porque te vas a caer Sí, estoy viendo que voy a caer Y... Ese... ¿Eso llega hasta abajo del todo? ¿Esto? Claro Se llega hasta... Vale Bueno, ¿Despides el vídeo o qué? Vamos a despedirlo aquí Venga Venga, pues... Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Si es así, like, favorito, comentáis Y os suscribí al canal Nos vemos en el próximo capítulo ¡Adiós! ¡Pues toma! ¡El vídeo! ¡Ay! ¡No! ¡No lo has conseguido! ¡No lo has conseguido! ¡Dios!